En la historia del Pancracio, muchos conocen al autor de la huracarrana, quebradora, martinete o de lance desde la tercera cuerda, pero pocos al fabricante del misterio que guarda una identidad, al creador de la máscara de lucha libre, Antonio Martínez. Hombre recio, tenaz y perseverante, zapatero de León, Guanajuato, que en la búsqueda de un mejor futuro económico lo llevó a probar suerte en la capital mexicana. El secreto de la fabricación de la máscara de don Antonio consta de 17 medidas especiales y está patentado. Es el secreto mejor guardado de la empresa Deportes Martínez, que ahora dirige el hijo del fundador. Hace más de 80 años, un zapatero leonés inventó la primera máscara de lucha libre. El secreto de la manufactura lo heredó a su hijo, quien mantiene vivo el negocio familiar. Las piezas que elaboran son enviadas a todo el mundo. La historia de Antonio H. Martínez es tan grande como los 80 años de vida de la empresa que lleva su apellido y que por su modesto tamaño, para muchos pasa desapercibida en la avenida Doctor Río de la Loza, en la capital de México, lugar donde amablemente nos recibe y cuyas calles colindantes están decoradas de carteles que anuncian horas más tarde la pelea estelar entre Atlantis y Negro Casas, quien al final es sustituido por Arcángel, debido a una lesión que informa el propio luchador desde el encordado. Un local que apenas se mide los 7 metros de largo y ancho, es el lugar donde en un mostrador central y un par de aparadores a los lados, aguardan una amplia variedad de máscaras multicolores de históricos como el santo Blue Demon, Doctor Wagner, Tiniebla, Supermuñeco y al fondo vestimenta completa del campeón Rayo de Jalisco. Un sensor en la entrada del local que genera un tímido timbre, es el aviso de que ha llegado un nuevo cliente, el cual puede ser un aficionado, buscando la máscara de su ídolo, un nuevo personaje llevando su propuesta de diseño que cubrirá su rostro o el propio Blue Demon Junior que esperará el momento en que el negocio quede solo para recoger su nueva piel de gala para usar en su siguiente contienda.